Oye, no dejo de pensar en ti Ando viendo un lugar y en detalle no quiero vivir Dime que no es así, que tú estás aquí Llevo varias noches sin dormir En este he salido pero siempre me acuerdo de ti ¿Qué pasó por aquí si tú estabas feliz? Y yo te conozco todita completa Si a ti te encantaba pedirme droga y que yo siempre te diera Te diera Y aquí sigo en los colchones Qué bonito se te mira ese vestido negro Y ese cuerpazo que carga la neta lo quiero Lo anhelo, lo aprecio para mí Regresa a mí Tu fue Regresa a mí Niña buena Pero conmigo ella se porta mal Me mando unos videitos grabados en 4K Está hermosa además, pura calidad Si se aguita Que ahorita ya no la puedo besar Quisiera que se resaltemos pa' tenerte acá ¿Por qué te fuiste? Porque te fuiste ya Dime la verdad Yo te conozco todita completa Si a ti te encantaba pedirme droga y que yo siempre te diera Te diera Y aquí sigo en los colchones Y qué bonito se te mira ese vestido negro Y ese cuerpazo que carga la neta lo quiero Lo anhelo, lo aprecio para mí Regresa a mí Oh yeah